Hola, mi nombre es Álvaro Lucía González, soy la gerente regional del TCC, realmente muy contentos y muy complacidos con este evento en esta ciudad, que esperamos realmente lo tengamos de aquí en adelante todos los años, sea parte de nuestro proceso de construcción y continuidad de crecimiento en los temas logísticos.